hola y bienvenido a pokémon live platina hola chicos como estáis? sé que no me acuerdo con la garganta es que ya las tengo jodida 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 me entró gripe es lo que hay ay uno de tres en la miel creo que me dan un snarlax snarlax? snarlax? como verlo con mi don? con cada generación? con cada generación? no sabía cierto pero los snarlax solo los despiertan cuando vuelan las comidas les voy a preguntar que están relacionadas mierda en mi nariz city ajá me vale verga bueno si escucháis cosas de fondo no sé por qué pero mis vecinos se pusieron a poner música y... Tauros Tauros y voy a aprovechar Tauros lo tenemos porque le mota de verga Música yo soy el toro música 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 bien venga jodido ni casi fue jodidisimo me quedan dos peces de las cuales me llega a hacer otro ataque si y tengo una idea coño no y 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